Transportistas de la Laguna de Durango aseguran que no quitarán el dedo del renglón hasta que se corte de raíz la corrupción por parte de elementos de tránsito de Ciudad Lerdo. Las declaraciones fueron vertidas tras retirar los bloqueos generados por el abuso de autoridad en contra de uno de sus compañeros. Lo anterior fue presentado al alcalde Homero Martínez Cabrera para que la Contraloría iniciara con las indagatorias correspondientes. A pesar de ello continúan solicitando la destitución de Héctor Martínez, director de tránsito y vialidad de este municipio, por lo que aseguraron que están recabando pruebas en su contra para proceder de manera legal. Grisel Danguiano, Meganoticias.